¿Qué es la Secretaría Particular? 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 No quisimos hacerlo hasta que, porque además yo quiero tomar varias decisiones. Una, la primera decisión que he ordenado es que lo reciba administración y la tesorera. Que lo cuente. Y que si se trata de derechos en vía pública o de establecimientos mercantiles, se ingrese legalmente a la tesorera. Y si se trata de extorsiones a establecimientos mercantiles o a otro tipo de instalación en vía pública, ambulantes o cualquier otro negocio, lo reclamen. Vengan porque lo vamos a devolver y que denuncien a quien está extorsionando o a quienes creen que va a seguir igual. Yo no soy delegado charolero ni soy corrupto. Tenemos diferencias con los corruptos. No soy igual que todos. Entonces, les voy a pedir delante de ustedes, porque esto llegó ayer a las cuatro. Aquí se quedó. Pero le voy a pedir a la tesorera y a Loyo que procedan. ¿Lo puede abrir más? No, no sé. No, no sé. Pero si se espera. ¿O es con los de pantalón? Es más, si quieren, ¿lo podemos contar delante de ustedes? Sí, por favor, ¿lo puede abrir más? A ver, Loyo. ¿Ya identificaron quién es el hombre que lo trajo, doctor? ¿Cómo? ¿Ya identificaron quién es el hombre que lo trajo? No, a ver, ahorita ya a mí le dicen, pero yo incluso, este, no, no, no se identificó. Creo que va a venir en dos, tres días. Por cierto, les digo una cosa, que quede muy claro. Les digo una cosa. Este, si viene la próxima vez, vamos a tener que turnarlo al Ministerio Público. Yo le pido que tengan mucho cuidado, que ya se acabó esa época, que no vamos a aceptar recursos, que no vamos a aceptar ningún tipo de prácticas ilegales. Por eso al mensajero, que yo no acuso al mensajero, sino el mensaje, les digo que se acabó eso, que se ahorren, que si tienen alguna necesidad de pagar un derecho, que lo hagan directo a la tesorería. Que, por cierto, la tesorera me dice que no ingresa nada a la delegación formalmente. El único ingreso que tenemos, les puede explicar ella, tenemos cuatro cuentas que se las va a dar para decirles a todos los vendedores ambulantes que están en el censo. Porque yo dije, y lo voy a cumplir, que no voy a entregar un solo permiso. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? A ver, informen. Es un millón seiscientos mil pesos. Bueno, es un millón seiscientos mil pesos. ¿Cómo es? ¿Y qué puede ser? ¿Y qué puede ser? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cuéntanos. 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 Los traen en sello. A algunos y a los otros. El sello de dice cien. Pero ahorita los contaremos manualmente. Cuéntenos manualmente. Bueno, es aproximadamente... Pero aproximadamente un millón seiscientos mil pesos. ¿Aproximadamente? Bueno, entonces, déjenme decirles... Durante la campaña había denunciado una actividad que le decían el niño. Que era una especie de paquete de dinero por parte de los comerciantes ambulantes. ¿Usted cree que se trata de eso? Yo creo que rebasa. Digo, seguramente es, pero... Este... No sé de quién se trate. Pero de cualquier forma, el mensaje lo recibo. Y les digo que se acabó eso. Que no lo voy a aceptar. Que he decidido que ingrese todo a la tesorería. Y que le digo al rector o mensajero. Que se cuiden. Porque la próxima los voy a presentar al Ministerio Público. Esta ocasión, simplemente, vamos a mandarlo a la tesorería. Y decirles que se acabó esa práctica en este gobierno. Que los que tengan problemas, se regularicen. Se regularicen. Y que no habrá de mi parte ninguna actitud. El pasado, si ellos, los dueños de establecimientos o restaurantes o vía pública o quienes sean constructores, pagaban, ahora ya no es necesario. Oiga, doctor, ¿y cómo los va a ingresar, si no se puede comprobar de dónde viene el dinero? Se puede. Se pone, este, la tesorería sabe y dice, este, ingresos no identificados. Sí. Pero vamos a dejar, por lo pronto ingresarlos, formalmente, porque yo no voy a agarrar un solo cinco. No vengo a robar. Y es un ejemplo y es un mensaje claro a todos. Es en serio nuestra lucha contra la corrupción. Se ingresa como dinero no identificado y también les digo a los que pudieron haber aportado por presiones, por extorsión, vengan a reclamarlo y vengan a denunciar a quien se los pidió. Te alegra, te alegra, te alegra. Gracias.